Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Martes, 19 de diciembre. El que ha de venir, vendrá sin tardanza, y ya no tendremos nada que temer, porque Él es nuestro Salvador. Oremos. Señor Dios, que te dignaste revelar al mundo el esplendor de tu gloria mediante el parto de la Santísima Virgen María. Concédenos, te rogamos, poder honrar con fe íntegra el admirable misterio de la encarnación, y celebrarlo siempre con nuestra generosa entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro, de los jueces. En aquellos días, había en Zora, un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril, y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor, y le dijo, eres estéril, y no has tenido hijos. Pero de hoy en adelante, no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño está consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios. Terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía, y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante, no bebas vino, ni bebida fermentada. No comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo, y lo llamó Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 70. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio, y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, Tú eres mi esperanza. Desde mi juventud, en Ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti, y Tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos, que sólo Tú eres justo. Me enseñaste a alabarte, desde niño, y seguir alabándote, es mi orgullo. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Aleluya, aleluya. Retoño de Jesús, que brotaste como señal para los pueblos. Ven a librarnos, y no tardes. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a Ti, Señor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos, eran justos a los ojos de Dios, pues vivían, irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos, y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel, era estéril, y los dos, de avanzada edad. Un día, en que le correspondía a su grupo, desempeñar ante Dios, los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre, de los sacerdotes. Entrar al santuario del Señor, para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo, estaba afuera, en oración, a la hora de la insensación. Se le apareció entonces, un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar, del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, y un gran temor, se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica, ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría, y regocijo. Y otros muchos, se alegrarán también, de su nacimiento. Pues él será grande, a los ojos del Señor. No beberá vino, ni licor. Y estará lleno del Espíritu Santo. Ya desde el seno de su madre, convertirá muchos israelitas, al Señor. Irá delante del Señor, con el Espíritu, y el poder de Elías. Para convertir los corazones, de los padres, hacia sus hijos. Dar a los rebeldes, la cordura, de los justos. Y prepararle así, al Señor, un pueblo dispuesto, a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo, y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado, para hablar contigo, y darte, esta buena noticia. Ahora tú, quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día, en que todo esto suceda. Por no haber creído, mis palabras, que se cumplirán, a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando, a Zacarías, y se extrañaba, de que tardara tanto, en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto, conocieron, que había tenido, una visión, en el santuario. Al terminar los días, de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses, no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor. Por fin, se dignó quitar, el oprobio, que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que llega, para traernos, de forma misericordiosa, la salvación de Dios. Aleluya. Le saluda hermano su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, recordándoles que estamos en estos días, donde ya son pocos realmente, los que faltan para la celebración de la Navidad, el próximo lunes. Es decir, estos días se llaman ferias de adviento. Y feria quiere decir fiesta, son días festivos, como quien viene, y se da cuenta que el esperado, ya se acerca, porque ya se acerca mucho el Señor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos presenta algo maravilloso. Es el nacimiento de dos personajes. Uno es el famoso Sansón, en el Antiguo Testamento, y el otro, pues, será el futuro Juan Bautista, en el Nuevo Testamento. Una persona me comentaba que tenía mucha dificultad para tener hijos, por razones de salud, pero que ella se puso en la mano del Señor. Y leía precisamente la historia de Juan Bautista, y le decía al Señor que yo pueda también poder ser madre, como Isabel, la mamá de Juan. Y bueno, lo importante es que sí, ciertamente el Señor se lo concedió. Sí, hay milagros que existen, si los pedimos con fe, con humildad al Señor. Estos dos personajes tienen hoy una clave importantísima. Los dos nacen por acción de Dios. Hay esterilidad en esta mujer, esposa de Manoá, de la tribu de Dan, y naturalmente, cuando ya comienza la mujer a esperar a este niño, se le dice, será alguien marcado de forma especial. No bebas ni vino, ni vina fermentada, no comienza nada impuro. Al contrario, no dejes que la navaja toque su cabello, porque estará consagrado el Señor. Si ustedes se recuerdan, también esto pasa con Juan Bautista, ¿no? Era una persona que vivía aparte, consagrada a Dios, y hoy, naturalmente, pues, se le aparece, se le aparece, y le repite la misma dieta, ¿no? La misma dieta, en este caso, que la hará Juan, no beberá licor ni vino, y estará lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos en Israel. El Señor prepara su camino mediante personas elegidas por Él. Tengamos siempre abiertos los ojos para reconocerlas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos cerca personas que están como invitándonos a preparar el camino de Dios? Hoy se mencionó a dos personas, Sansón, este personaje, y también a Juan Bautista, como profetas que anuncian ya esa venida del Señor. Nos damos cuenta de que hay, por ejemplo, personajes como Papa Francisco, que en medio de tantas voces, él hace oír también su voz para que se respete la vida, el valor de la persona humana. Y en segundo lugar, nosotros, ¿cómo estamos preparándonos? Porque, repito, lastimosamente estamos bajo la influencia de las fiestas del fin de año. Qué hermoso que la familia se reúna con uno que viene de viaje, con otro que trae un regalo, pero lo importante es la preparación espiritual. Estamos buscando el sacramento de la confesión para poder prepararnos a fondo a la venida del Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es esperado y que ya está anunciado por estos nacimientos milagrosos de Sansón y de Juan Bautista y le decimos oh Cristo, tú no nacerás de una mujer estéril como Sansón o como Juan sino de una virgen. El milagro es todavía más grande porque Dios quiere darnos la gracia sobre la gracia. De manera que tú Señor eres aquel que viene más allá de cualquier esfuerzo humano eres el que ha nacido de María. Que podamos recibirte en nuestro corazón y escuchar aquellos que nos dicen prepárense espiritualmente al camino del Señor. Amén. Hoy en la contemplación el Salmo 70 dice que mi boca Señor no deje de lavarte que mi boca Señor no deje de lavarte y es alguien que está pidiendo a Dios que lo ha protegido desde mi esperanza desde mi juventud en ti desde que estaba en el seno de mi madre y ella me apoyaba en ti. ¿Quién puede decir esto? Bueno lo puede decir Sansón que nació de la esposa de Manoá y también lo puede decir Juan el Bautista. Qué importante porque hoy día un niño en el vientre no lo es respetado se considera que es algo y no alguien. Entremos en el momento de la contemplación imaginemos a estas dos mujeres ¿verdad? estériles la esposa de Manoá y también a Isabel esposa de Zacarías incomprensiblemente están esperando y pronto el Señor les hará ver su misericordia por aquellos niños que nacerán que serán salvadores del pueblo. Una vez más digamos que mi boca Señor no deje de alabarte. Hoy en la acción queremos proponernos hermanos dos cosas ante todo estar atentos porque en medio de tanta propaganda de tanto consumo de tanta fiesta se pierde la Navidad. La Navidad no es la fecha es la persona de Jesucristo a quien estamos esperando. En segundo lugar también nosotros protejamos la vida humana. Qué bonito lo que dice el Salmo desde que estaba en el cielo de mi madre me apoyaba en ti y tú me sostenías. Hay que sostener a las mujeres que están esperando un hijo a veces madres solteras a veces víctimas de abusos pero bueno lo importante es esa vida que ya no es el cuerpo de ella como dicen mi cuerpo es mi cuerpo momento es el cuerpo de otra persona civilmente debía ser así ya es otra persona. vamos entonces a prepararnos también nosotros pidiendo al Señor que nos conceda la alegría de que ya se acerca por intercesión de María Santísima la mujer del Adviento Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la lección divina a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis de Escuintla ha sido un gusto acompañarlos muchas gracias hasta pronto de Monseñor